Que es lo que mi gente, se supone que teníamos que subir un video de Dragon Ball hoy, pero no se pudo subir, así que le traigo este video que YouTube me borró para el día de hoy, en verdad, en verdad, está bacano este video. Y para compensar la subida del video de mañana, que tenía que haberse subido hoy, le estaré saludando a los tres comentarios, bueno, a los cinco comentarios con más like de este video. ¿Verdad que así se salió? La luz del camino sin gato descendencia. ¿En serio? ¿Pero tráigase alguito ahí? Mi jefa, pero no beba tanto. Va de ahí que el romo es vida, coño. Tú lo que tienes que pararte de ahí a buscar mi espalda, tigre, malo. Viejo, mira, yo estoy empezando a creer que usted me involucró ya, porque tenemos media hora caminando y no encontramos ninguna tipa, como usted dice. Vamos a ver si la llamo aquí, la tipa, ya. Coño, mano, usted me tiene harto, hemos entrado como 40 vainas de este y es para que usted vea culo, mamá. Ya, yo te dije que no le diga culo a eso. ¿Y qué es lo que es? La investigación, mi hermano. Diga lo que usted quiere, usted viene aquí a ver culo. ¡Eh, pe, fresco, me mira la hija! ¡Ah, po, verdad! Tigre allá, papi, eres tú, coño, un hombre, de verdad. Que lo que es, mi amor, le invítate algo ahí. ¿A qué tienes, señor? Está jodiendo, está siguiendo este tigre, a ver culo pa' todos lados. Coño, pero él le tiene algo malo, yo te sigo extrañando, papi. No hay un día que no pienso en ti. Bueno, mía, vamos a ser más serios, que la engañan que tú me diste a mí y yo durmiendo, te me robaste todos los cuartos, eso no se me olvida a mi mamá nunca. Y está bueno que me pase por ir detrás del trapito de nalga vieja ese. ¿Eh? Pero te encanta el culito de la rubia, ¿verdad? Bueno, que tú estás aquí en la casualidad, ¿qué tú andas buscando? Que tú me enseñes una teta. Ah, pero tú no me tienes que pedir, bebé. Bárbaro. ¿Vamos a jugar un chín de casino o qué es lo que? Mira, mujer del diablo, te voy a poner clara de una vez. La aldea quiere que usted sea la maldita presidenta. ¿Que yo sea la presidenta? No me hable de eso, yo tengo un vicio grande, nomás quiero robar todos los cuartos de la aldea, después quedo yo como la madre. Mira, no es porque yo soy machista, pero una mujer no puede ser presidente en este país. Maruto, que yo te sienta de la maldita boca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vas a venir para la maldita aldea o qué diablo? A mí fue que me dijeron, yo te elegí a ti, porque lo que pasa es que yo no voy a estar todo el tiempo trancado en una maldita oficina donde yo puedo ir a ver par de investigaciones bacanas. Oye, que lo que es, papi, yo pensaba que íbamos a raspar tú y yo. Pero por lo que yo veo, tú lo que me quieres involucrar. Y yo, atento a mí, no me voy a quedar con ese puerto. Mérame lo que te voy a decir, vieja. Gracias a mí, al niemazo que yo te di fue que tú despertaste ese poder que tú tienes del triangulito en la frente. Con el mismo niemazo que yo te di fácilmente te lo quito. No te pases conmigo, ya yo te dije que tú vas a hacer la jocague. Perdón, la presidenta. No entiendo absolutamente nada. ¿Cómo odian y que usted diga que da poderes de un niemazo? Porque yo tengo que tener mis poderes de cuando yo me convierta en mujer que usted me da. Pero muchacho, el diablo, tú quieres que a mí me metan preso, ¿por qué estás hablando de disparate? Además, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tú quieres que yo te dé un niemazo para que tú tengas poderes. Ah, pero que tú andas con un niño que le gusta que le repiren en la espalda. Mamá, falta que su novio se llame Sasuke. Ahora sí, mamá, ñema, ya vamos a tener que irnos a la trompa porque no hay falta de... Vamos para allá afuera de una vez, coño. Muy bien, una legendaria sani, encontré un mocoso, ¿vamos a eso? Escúchame bien, rapompero, con el dedo de ayúl haceme la paja. Es que yo te la voy a poner a ti. Mira, maldita anciana, a mí no me esté subestimando. ¡Ah, diabla! ¿Diablo, pero me reinició de los pensamientos? Escucha qué es lo que es, mi niño. ¿No hay una tipa en la faz de la tierra con más ovarios que yo? Además, ¿cuál es tu frustración con ser presidente? Es que a usted no le llega que ser presidente, mi maldito sueño. Mierda, pero el menor tiene bujía. Vamos a esto, coñazo, maldita sea bolita de aire, no, yuxu. ¡Por fin te toca, maldita anciana! ¡Mierda! Mira, maldito viejo, se agarra pa' trozos. ¿Fuiste tú que le enseñaste la bolita de aire, ese maldito mocoso? Yo, mi mito, toto es vieja, ¿por qué? Yo le puedo enseñar lo que yo quiera a quien le dé mi maldita gana. ¿Y qué sentido tiene enseñárselo a una ratica que no lo va a controlar nunca? ¡Problema mío! Me da un poco de lástima, la verdad. ¡Problema tuyo! ¿Ahora te va a dar pata diciendo eso, no más? ¡Problema mío! ¿Tú me das una maldita rabia a veces? ¡Problema tuyo! Es más, fuera de lo que era, dame tres días pa' que usted vea que lo voy a completar a la perfección. Ok, pues, mira, si tú lo completas, yo te voy a dar esto. No me interesa en ninguna de las dos tetes viejas que usted tiene. Hablo del collar, maldito animal. Tampoco me interesa esa mierda de fantasía. ¿Tú estás seguro? Porque este collar vale minas de oros y oros. Con este collar tú vives como un príncipe pa' siempre. Si lo vendes, nunca te va a faltar cuarto. ¿Verdad, Jiraya? ¿Qué es así? Problema tuyo. Aunque en verdad el collar es duro, Naruto. Y así como ya te dice, pila de cuarto. Pero ahora, si tú pierdes, tienes que admitir que yo soy la mejor y me quedo con el dinero del sapo. Yo ni sé pa' qué yo estoy haciendo esto si el sabio se va a quedar con los cuartos como quiera. Coño, parece que el menor también me va a ganar esta apuesta, pero ¿qué yo voy a hacer con Culebra Maru? Yo sé que tú estuviste enamorada de mí alguna vez, mi amor. Yo tengo una lengua demasiada utilizable. Eres tú que sabes, cuérame los brazos y yo te resuelvo, mi amor. ¿Es imposible que su madre se metan y que contigo hace negocio? Coño, esta dolencia que yo tengo por dentro nada más se quita con una sola cosa. Coño, te veo como distraída, que lo que jodamos un chingo. Una puestecita ahí. Vamos a aportar que si tú pierdes, yo te lo meto. Y si tú ganas, yo te lo meto. Hay veces que yo misma me pregunto, ¿cuándo es que tú vas a dejar de estar tan cochino? Yo te lo viejo, deja eso. Mami, el día que tú me lo de, yo me retiro de la calle, te lo juro, por Dios. Pero mínimo tú le estás haciendo competencia a María. ¿Estás descuidado ahora, mamito? Le he hecho una vainita y ya. Pero es que, mi amor, ¿quieren chismar? Oh, pero fue para gastar lo que eso se compró. Oye, me enteré que tú estabas hablando con Culebra Maru los otros días. Eh, no es por nada, porque yo sé que tú no vas a ser una loquera. Pero si de casualidad yo me llego a enterar que tú te aliaste con ese loco. Te guá de granar y mimo, eh. Tú sabes que yo no voy muy lejos para degranarle el culo a una mujer y darle una galleta, ¿verdad? Nada más te digo. Mierda, pero este romo está del kilo. Entonces, ¿mañana es su cita para arreglarse los brazos con esa tipa? Sí, mañana yo voy a hacer esa vuelta porque tú dices que eres niña médico y ni para eso sirve. Mira toda la mierda que yo he comprado con mi maldito cuarto y tú no has hecho nada. Coño, pero malagradecido. Estoy buscando la forma. ¿Tú no ves que eso es difícil? Es tu alma que está sellada, oíste. Esa tipa ya me hubiese bregado. Tú lo que estás haciendo es disparate, haciéndome gata cuarto, no me metes de ahí. Haciéndome gata cuarto y haciéndome perder tiempo. Vamos a avanzar, maricón. Coño, maldita de ese. ¿Y te vas a reír? ¿Y te vas a reír también? Caputo, yo creo que tú tienes tanto tiempo en el lado mío que la has perdido el temor a la muerte. Coño, mi doña, al fin llegó. No, hombre, este hielo va mal. Este es un bicho malo. Este tigre no le va a pasar nada en la vida. Mire, y ahora que estamos aquí, ¿usted me puede decir por qué usted tiene que ir para andar el culo a mamar? ¿Por qué usted tiene que ver a ese maldito traidor de la aldea? La oferta que él le hizo, obviamente, te la va a rechazar, ¿verdad? ¿Es que acaso no sabes cuándo callarte? ¿Qué es yo, su mamá huevo? Mierda, me va empregnando una trompada. Ay, mietongamelo, mietongamelo. Ander, diablo, ¿y este maldito borracho aquí? Güey, mi don, ya amaneció, váyase para su casa. Está bien que la rumbea hasta que amaneca, pero se está pasando. ¡Don! Se le ve como medio contento, mi líder, hoy. ¿Está contento porque por fin se va a poder limpiar el culo de usted solo? ¿Contento estás tú que no vas a tener que limpiármelo ahora? Las culebras cagan, Gedeon, dos Gedeon. Bajo a diablo a que usted caga, ¿eh? Mejor viste a matar al rubio, dame banda. Güey, 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 güey. Aquí, durmiendo en mi habitación, parate de ahí. ¿Qué? ¿Dónde estáis? Maldita madre, te odio de atropar. Una pregunta, ¿tú no has visto a Zunada por aquí? No, hombre, no, yo no he visto a esa vieja, pero mira, estoy nuevecito ya, mira. A ganarme ese collal ya, bregalo cuarto. Estamos en un ya, y hay que ganar dinero. Espérame ahí, ¿qué fue su maldita madre problema? Así como estoy yo, ahora, mimito, te rompo las cretas como quiero, oíste. Coño, por eso que yo no puedo salir con mujeres que tengan las tetas tan grandes, me embelesó con las dos malditas tetas que tiene, y me borrachó, me hizo disparate, me, 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 diablo, tengo hasta mala puntería ya. ¿Mala puntería? Pero casi me mocha la cabeza. Coño, yo no sé cómo que yo voy a dar con esas mujeres. Esa mujer es el amor de mi vida. Todas, todas son el amor de tu vida, está bueno que te pase, por estar de huevo alegre. ¡Cállate la maldita boca! Pero es que una de esta adolescente chope, escapándose para ir a avisarse con el tigre. ¿Usted está seguro que la borrachera se quita con romo? Diablo, si la ataco ahora, con el menorcito ahí, el tigre ahí, ya no, ya no hay pa' mí, no, esto no puede, no, yo no puedo con esto. De brechadera sé yo, no estaban brechando ahora mismito. Hay que moverse antes de que su nada haga una estupidez. ¿Tú sabes dónde ella está, verdad? Sí, por eso ella me dio un trompón en el estómago que si yo hubiese tenido un hijo lo hubiese perdido. Rubia, mi amor, estoy aquí, ya, vamos a negociar lo que tenemos que negociar de una vez. ¿Cuál fue la decisión que tomaste? Coño, pero qué maldito problema contigo, dime de una vez. Naruto, tú pruebas en bacano, ¿por qué diablos tú tienes que ir haciendo moriquete y fifla y mierda, coño? Envidioso, repete el flow. Por fin, por fin podré limpiarme el culo. Kabuto, ¿se puede saber qué demonios tú estás haciendo? Yo quisiera ver a mi hermanito y a ver a mi novio que murieron en la guerra, pero... De esta forma no, de esta forma por supuesto que no. Cada vez que pienso en él o cada vez que lo recuerdo. Patrona, yo estoy cansado de decirle a usted que no se acuerde de mí, pero mira el single legendario ahí. Entonces esto es un no, ¿verdad? Pues está bien, Kabuto, brégala. Los extraño demasiado. Te digo que es lo que yo extraño, los dos brazos míos. Tú sabes lo que está cuatro semanas sin limpiarse el culo. Kabuto tiene la uña larga, mi aruñolano. Entonces yo te estoy contando mis sentimientos y tú me estás cogiendo a relajo. Patada de cuartic, esqueleto de hombre culabra. Tenían que quedarse, no dije que ustedes eran tigres. Kabuto, ¿cómo cuánto tiempo tú tienes que no te mandan? Tranquilo, que yo tengo energía para cajarte atrás. Desde hoy, patrón. ¡Agencia de ahí! ¿Usted qué opina? ¿Se mandan a uno corriendo o a hacer un detalle? Además me quillen la gente que tiene lente. Kabuto, a correr. Primera vez que estoy con usted. ¿Se van a mandar así cuando lo agarren? Hasta el apellido le voy a quitar. Definitivamente. Todo lo que encontremos de Granada aquí fue obra de ella. Gracias a Dios que ella va a ser presidente el par de días. Bárbaro, pero esto fue con una tabana que ella lo oía. Señor, ¿pero qué le daban a esta tipa cuando pequeña? Voy a tener que comerme una purina para resolver. Yo prefiero la dochao, pero... Vamos allá, mi mamazota. Vamos a esto. ¡Ve acá, desgraciado! ¿Qué lo que tú...? ¿Qué lo que...? Ahora que te dedico mi brazo, no podrás mover tu brazo izquierdo. Eres una presa totalmente fácil. Incluso podría darte generaciones ahora. Coño, yo te lo juro por mi madre que yo soy lo mejor en esta mierda. Yo soy el mejor en lo que yo hago, en verdad. Está bueno, coño. Peor de ahí tienen que hacerle ese mamagüebaso porque ¿qué es lo que él dice? El diablo, literalmente me reinician hasta la vi... Ah, yo sabía que lo mío seguía siendo efecto todavía. Yo nada más tengo que mover... Oh, mi hija, ¿quién no me puedo mover? ¿Qué maldito truco es este que yo no sabía? ¿Qué lo que es, mamagüebas? Ok, esta tipa me dio un golpe en la nuca, ¿verdad? Eso hace que mis vainas dejen de moverse. Entonces, si yo muevo el grano izquierdo, me va a permitir mover el dedo izquierdo. Y si muevo el derecho, entonces muevo la pierna derecha. Si petañeo, muevo el hombro. Coño, ya yo le estoy llegando a esta vaina. Ahora sí, en lo que estaba, ¿no? ¿Qué lo que? ¡Mierda, espérate! ¿Qué lo que, mi niño? Mira, se acabó la pelea. Habló Jiraya, el chingón legendario. ¿Qué lo que es, Jiraya? De los míos, ¿cuánto tiempo? Güey, la culebra para, de los míos, que lo que es. ¿Cómo te va, limpiándote el culo? Bueno, ya desde aquí se ve que se va... ¡Oh! ¡Loco, ¿y qué tú haces aquí? ¿Tú eres un villano? No, no, Naruto, no es lo que tú piensas. Yo soy buena gente. ¿Buena gente? ¿Qué te está diciendo esto? ¿Cómo que buena gente, mamagüebas? ¡Yo soy lo que! Güey, lo que el diablo, te juaneteciada, espérate, ¿qué fue? ¿La semilla? Ah, que tú crees que yo soy un loco, que yo no investigué. Yo no sé que tú le tienes miedo a la sangre. ¿Te jodiste de la mía? Ahora sí tú te puedes ir directo a la cocina. Diablo, ¿pero por qué? ¿Por qué tú tienes que darle a ella? Ahora que tú te vas a fajar con un hombre, de verdad, y yo quisiera que tú no me deas así. Pero tranquilo, que esa culebra amarga le gustan los de perro negro. A mí me gustan rubios. Güey, 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 single legendario. Voy a pelear con él, por favor. ¿Y por qué yo? No, 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 no. Vete a pelear con él, tranquilo. Mira, yo me he fajado ya con la culebra esa. Yo le doy también, loco. Vete a pelear con él. Pero pelea tú. Candela, que te lo van a meter. Ay, rubiecito, chiquito, bonito. Si tú vienes conmigo, te vas a decir todo lo que culebra Maru le ha hecho a Sasuke. Güey, güey, single legendario. Así no, así no. Por favor, ayúdeme. Ey, peleé con usted él. Mira, ya, papi, pero vas a pelear conmigo. Ya va, ya va, Naruto. Mira, oye, que lo que es. Voy a pelear con el menor si tú quieres. Pero yo voy a entrar en negocio contigo de una vez. No, no soy Kakashi, pero en verdad, en verdad, te puedo hacer un negocio que te convenga. Mira, ya, papi, va a venir. Espérate, culebra Maru, pues bien. ¿Qué es lo que es el sapito? Yo sabía que tú andabas detrás del sapo. Mi papá me enseñó que la pajarería se quita la trompa. Yo en su grupo mongolo. Ahora sí, en grupo, puñalas mongólicas. ¿Dónde iba, agarrao por un pie? Yo te vi, pariguayo. Mángate de ahí, a ti mismo. Pues menor, es un niño, loco. Partiste al muchacho, ve. Oh, cabote, ¿por qué tú vienes? Usted es atento que esta mucho no me está ayudando y si yo me peleo con ese tipo no quedo vivo. Me entiendes que esa pana va a golpear tan al paso que ni me dolió. Chisune, pero yo en esta versión así, chiquito, soy más fuerte que tú. Tiraya, papi, pero vamos a pelear, ¿sí o no, mi amor? Sí, 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 yo, sí. Ahora voy ya, espérate. Mi patrón, déjeme darle una mano con esto. Tú ves, cabuto, por eso que yo digo que tiene un cing a tu madre. Oh, ¿por qué? Porque le dije que le iba a dar una mano con eso. Maldito adotado, yo puedo quitarme la mierda, Jeta. Es que no importa de qué forma tú lo mires. Danaco, los dos. Eh, mira tú, al favor, llama a un médico. ¿Yo soy médico? Ah, pues llama a uno bueno, entonces. Después de esta va a salir todo el mundazo pa'l tío. ¿Qué es lo que es, Jiraya, mi princeso? Cada vez que te veo te desestreso, va a venir pa' acá. Estoy llegando a creer que el lado que tú tienes de mujer está atraída por mí. Ahora sí, al pájaro de morado ese me lo deja a mí. Diablo, Naruto, lo que sea, por lo menos nos entrega el zapito ese. Como quieras, te lo voy a quitar. Culebra, no te lo quiere decir, pero en verdad, en verdad, el alumno mío más duro que el tuyo, te lo vas a partir, ¿oíte? Pero aquí entre tú y yo, ya me dio durísimo. ¿Tú crees que yo le gane? Pero claro que si no fui yo que te entendí. Pero a mí usted no me enseñó nada. Que tú le ganas, te dije. Yo espero que no me la pongan. Pero muchacho, el diablo, si tú vas a la guerra pensando que vas a perder, obviamente vas a perder. No te dije ya que tú vas a ganar, coñazo. Suéltame el bandi y quítame tu cara, mamá ñembre. Te veo la sonrisita esa. Yo espero que... Oye, yo espero que tú no le hagas puesto la mano a las dos pechugas, ¿oíste? Pero cuál mano si está mucho. Yo soy de invocación. ¿Tú crees que yo no sé invocar, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Mira, Jiraya, pero esa vainita que te invocaste. Tú a la culebra mía no le ganas con eso. La culebra mía la cojo yo de correa. Si él no lo puede invocar, entonces lo voy a hacer yo. Oh, Kabuto, ¿y qué viene ahí? Porque parece que el menor la está aplicando últimamente. Me voy a llevar a este tigre igual a Sasuke. Kabuto, no sé, pero yo creo que es algo impresionante lo que va a salir de ahí. Sí, y el menor le invocó con los brazos. Kabuto, rapa, tú. No puede ser. Mira eso. Yo tenía tanta fe como para montar una iglesia en ti. Me decepcionaste, loco. Loco, ¿qué estás aquí? Ey, yo estaba buscando, me preguntaste algo. ¿El qué? ¿Qué pasó? ¿Tu papá es electricita? No, ¿por qué? Porque te ando buscando con un cabrón. Yo estoy cansado de decirte que a tu maldita lado conmigo lo suelta, ¿oíste? ¡Kabuto, abrata de mi culebra, coño! Coño, pero la gente mocha hoy en día son frecos, ¿vale? ¡Ay, por ti, papi! A tu maldita madre que tú te la vas a pegar. ¡Charco en tierra, culebra! ¡Para mierda, mi anaconda! Te metiste con el sabio equivocado, mi loco. Tú le vas a ver llegar a mi flow nunca. ¡Ay, qué rico! Es mi momento. Acuérdate que a la culebra tenemos lengua filosa, igual que a tu suegra. Acuérdate tú que la lengua se mocha, mejor sea. El día, Ángel, usaban como trapos para la cocina, se limpian y se fuen. ¿Acaso yo mencioné anteriormente que me encantan las rubias? Ven, pa' poner esta cabeza. ¿Qué? ¿Te me lo pongo encima? ¡Ay, que tú no coges! Tú y yo no nos hemos movido bien y ya yo te dije que es malogrado y tú también. Si tú quieres, yo te me muevo, papi, y una vez. Orochimaru, yo no puedo creer que tú te fuiste de la aldea porque yo te dije que solamente existen dos géneros. Yo te dije a ti que yo me considero una culebra y tú nunca me apoyaste. Dije que tú no sabes de eso. Yo lo que te dije es que a mí no me importa eso, que hagas lo que tú quieras con tu vida. Va que a esto, mira, truquito de cumpleaños. Tú saca la mano, empuña la mano y como mi abuelo. Loco, iba a ser el primer día que tú te vas a arrepentir de algo que tú hiciste. ¿Y el que no ha por este menor? Tienes tres bandos pa' que te mandes. ¡Bolita de aire en los yucsus! Yo te dije a ti que el gallito mío se lo pone en pvp al tuyo. O sea, se disparaste. ¡Mi pierda! ¿Tienes que admitir que al menos te lo creíte? ¡Ay, tu maldita vida! ¡Ay, de gracia! ¡Mi pierna! Es que yo te digo que si yo no te agarro y te mato y como mínimo, yo no vuelvo pa' con hoja. Me loco, usted ha jugado giguió. Yo tengo una cartica aquí que me... Oye, esta cartica te brega de una vez. Aquí está en toda tu técnica que dice que tú eres un tigre que nada más brega... ...si es con clones de sombra. Entonces, ¿cómo que tú crees que tú me vas a ganar? Tú a mí ni siquiera me vas a topar. Mira, mejor vamos a acabar esta vaina rápida de una vez. Bueno, manito. No, usted acaba de firmar un trato con el mismísimo diablo. Ahora yo quiero que tú te escape de esta bolita de aire. No, Yuxu. ¿Qué? ¿Imposible? ¿Imposible qué? Mejor vaya preparándome mi cuarto, anciana de mierda. Mielquina me la bebí. Mielquina te la bebiste. ¡Muévete! Coño, el mocoso logró lo que yo no pude hacer. Yo soy una mierda grande. Yo estoy cansado. ¿De qué él se ríe? Viste, parazo, que yo te dije que el mío se lo iba a poner al tuyo. Ese desgraciado de cabuto nunca se albía o como quiera. Yo te ríe a ti. No, es verdad, cotorra. Yo te lo ríe. Ya tú sabes, le desconecté la vena del corazón. ¿A mí qué me importa? Yo lo salvo. Si te paro de ahí, te voy a partir. Muévete un segundo para que tú veas. Un segundito, nada más. Muévete para que tú veas. ¡Habla mierda ahora! ¿El de quién ganó? ¿El de quién? ¡Habla mierda ahora! Ahora, ahora, ahora no quiero hablar. Yo estoy hablando. Yo me voy a regenerar y yo te voy a dar. Voy por ahí, Rubio. Mielquina, ese yuzu de ese menú me afectó bastante por dentro. ¿En qué era que yo estaba, verdad? Ya me ve. ¿Se murió? Y el corazón tocón, 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 tocón. ¿No está latiendo? Me veré obligada en utilizar los sentones prohibidos para revivirlo. Sé que es menor, pero no tengo otra cosa que hacer. Dígame que alguien más está viendo eso y que alguien más se le antoja de eso. Se oye muy, 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 muy satisfactorio y rico. Tú te puedes callar y dejar ver la película. No importa cuántos sentones tú le dé, no lograrás revivirlo. Pero a mí sí me puedes salvar, por favor, dame sentones. ¿Ya quisieras que yo ponga mis nalgas sagradas encima de ti? Coño, pero tú nunca has escuchado que tú debes de ayudar al prójimo. Tú eres una legendaria sanin. Yo no te considero prójimo, dame banda a mí, oíste. Si es por el tamaño, son seis centímetros de puro placer, llévate de mí. ¿De qué centímetros tú me estás hablando a mí? Te va a ser la que nunca ha visto un huevo ahora. No me hable, que Culebra Maro dijo que no se te para. ¿Qué? Diablo, sí, pero con esto se entone así, de verdad, como que cualquiera considera revivir al mocoso. Qué rico. De, qué rico lo hace, anciana. Seguiré aquí haciéndome el muerto, así que continúe, no se detenga. Coño, pero a mí no me premian ni siquiera. ¿Qué te parece? De entrada a la nalga durante 45 años y el menor que tú está entrenando te la quito. Problema mío, mi bro, además tú ni singa, ¿qué es lo que tú estás hablando? Que yo no qué, yo lo que soy de un tigre con capacidades únicas. ¿Cómo así? Que no necesito de una mujer porque yo me lo meto yo mismo. ¿Qué lo que me hace es una de que la va a acentuar ni a cabuto? Negativa, si no, tampoco. Tengo que ir rápido antes de que me lo vuelvan hombre. Y este tigre cayéndome atrás. ¡Guácala! Arte, ninja, lengua de suegra. Bastante filosa. Ya yo te dije que tú no eres buena niña para el hijo mío, lamentablemente. Y además, ¿por qué tú te viste así como un cuero? Solo que te gusta que los hombres te vean. Tú no eres buena para el hijo mío, no. Pero chimaro, tú eres hembra o eres hombre, por fin, dímelo de una vez. Yo soy una Barbie porque puedo hacer todo lo que yo quiera hacer, gracias. Entonces tú eres un mariscón. Suena, eso es mucha frescura de parte tuya. Tienes que aprender a respetar las decisiones de los demás y lo que uno se quiera creer. ¿Cómo tú me dices a mí que yo soy un mariscón? Y si vamos a hablar de eso, tú eres pedófila que acaba de sentirse a ese muchacho, sentonazo, limpio. Eso sí es verdad, coño, una más chiquita, el maldito. Tiene una espada que la sabe usar. Y cabuto también está bregando con una espada bacana, ¿verdad? También te voy a decepcionarte, pero a tu guerrero le falta una espada más larga. Entonces vamos a darle a triunfar, que a mí no me faltan espadas. Yo era un hombre con una espada muy larga en mi otra vida, prepárate. Ahora me lo van a meter a mí, me jodí. Pero espérate un segundo ahí, dame un crón. Ah no, pero esto es el diablo ya. Pero tú me puedes curar los brazos con eso, mi loca, ¿qué es lo que? Claro que sí, pero ahora me invito a ti pensando en partirte el culo, nada más. Mierdina, yo voy a pelear. Barón, invoque ahí, cállese la boca. ¡Arte, niño, invocación! Ahora sí, mi maco, la babosa de Zunada y la hace el culebra de culebra amaros. ¿Cómo se nota que la cuerda de Zunada le está dando la babosa a todo el mundo? Aquí, yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué demonio tú haces aquí? Papi, esta culebra me está mirando feo desde ahorita. Yo no miro feo, mis ojos son así. Papi, me hablo feo a la culebra, me hablo feo, feo, feo. ¿Le hablaste feo al hijo mío, coño? Que yo miro así y hablo feo también. Yo siento que se ve el botón de gracia, vámonos de aquí. Dirá ya, ¿qué diablo hace el hijo mío aquí en plena guerra? Estaba borracho y le invoqué. Deja de estar metiendo el hijo mío en malos pasos, oíste. No, 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 eso no son malos pasos, eso son los pasos de un cingón. Tú eres el único aquí que se vive esa película. De que cingón, más viejo que el diablo, ¿qué cuando viene y se te para, oye? Güey, pero yo tengo pilas, que no veo ese maco, que lo que es maco, ¿cómo tú estás, maco? ¿Y este maco? ¿Y el amigo? ¿Qué me está hablando, güey? A lo mejor hay otro maco aquí, maco. Maco, pero nosotros tenemos pilas sin venos, maco. Dirá ya, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Oh, ¿y qué guasabe yo, maldito maco? Ven que tú eres maco, ¿ves? Maco, yo soy un sapo, la pala de los sapos, a mí nadie me está diciendo maco. ¿Qué te pasa, maco? ¿Tú sabes que tú eres un maco, maco? Van a empezar con su mierda, coño. Por eso es que yo no me reúno con ustedes. Coño, maco, pero a ti nunca te ha gustado que te digan maco, maco. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de maco y sapo? Yo qué sé, yo no quiero saber de los macos, yo soy un sapo, oí. Por más que tú no quieras, tú eres un maco, maco. Papá, ya no te voy a hacer esta más vaina. Te guardo un machetazo de una vez, vuelve a decirme maco. ¿Y yo puedo decirte maco? A mí nadie me diga maco. Marco. ¿Qué me dejes de estar diciendo maco? ¡Eh, pero fue marco que yo dije! Tome el colín ese. Lanzala vaina y pase un maldito yuzu durísimo. Aceite de maco no yuzu. Y di que no es un maco. Boca de suegra. ¡En tierra, suegra! Esa mujer del diablo, mira lo que le hizo a la suegra mía. Diablo, pero aquí ya no hay respeto para mí. En serio, en serio, Rezumaru. Después de lo que Naruto hizo, lo vas a hacer tú también. Se nota que te gustaba que te ahorquen. Pero, hombre, del diablo. No entiendo cuáles son tus malditos deseos de morirte. El diablo, espérate. ¡Estoy friseo! No te apures, que ahora es que te va a empezar a doler de verdad. Ya, ya, tú ganaste. Pero ya, mujer, ¿y qué? Tú no te das piedad, eh. ¿Qué no te paró? Que te quiero de un solo, nada más. Para mí, por lo que te hice. Mira, estamos cansados los dos. Me va a chancear ya. Pero claro que sí. Yo no sé ustedes, pero ya me humillaron demasiado. Yo me voy de aquí. Fue un placer, en verdad. Aguantar un par de trompa de tu mano. Pero en verdad, en verdad, yo no quiero seguir en esta vaina. Que hablamos después. La oferta sigue en pie, por si te deciden arreglarme los brazos, tú sabes. Elba está bien, los sentones míos son magistrales. Tenía que revivir a tu novio si son tan magistrales, entonces. Ah, qué bueno, que todos estamos sanos, a salvos. Menos Naruto, porque lo dejan tieso. ¿Qué a mí me dejo tieso quién? Yo lo que me defendí como un maldito gante. No como esta vieja el diablo, que no hizo de nadie. Le di en la madre, un personaje terciario, ni secundario. Y eso, que yo debería ser más débil que ella. Voy a decir que una ser legendaria, yo la parto a ella también. Dije que me la pusieron, le gané la apuesta y le gané el tipo también. Ella no hizo nada. Y no lo damos por los whatsapp, estamos aquí presentes. Que si hay que darnos, de una vez nos damos. Pero vamos para afuera, como mierdita. Mierkina, yo no puedo creer que vamos a lo mismo otra vez. Esta vez, lo mismito, ni me voy a mover y con una trompada te voy a ganar. Me siento mejor porque me dijeron que sus sentones dan poder y yo siento que usted me dio par de sentones bacanos. Pero aún así no me voy a contener, así que prepárese, maldita vieja. En la frente, en la frente, en la frente, no. Cuando te convierta en su cague, voy a pasar mucho por tu oficina, yo. De verdad. No, pero mínimo Dios tiene que tenerme odio a mí. Su nada, es que lo que un hijo tuyo y mío para el fandom, di que sí, de una vez. Nos fuimos para la aldea, espérenme. Yo sé que en un futuro está el de abatápero tejía, si usted chamaquito manga el poeta. O si no, es que el collar lo mata de una vez porque es que ese collar tazará, güey.